El primer punto que se va a ver va a ser la ecuación de la oferta o de la demanda. Así que ponemos acá ecuación de la demanda. Como segundo punto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la ecuación de la oferta. Como tercer punto, vamos a ver lo que es el punto de equilibrio. Como cuarto punto, vamos a ver, como dice la INGE, el punto de equilibrio, pero con impuesto. El punto de equilibrio, pero cuando tenga un impuesto. Como punto número cinco, vamos a ver de vuelta el punto de equilibrio con subsidio. El punto de equilibrio, pero va a ser esto con subsidio. Por si acaso, esto es fácil, esto es sumamente sencillo, no es nada complicado. Como punto seis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es la variación, ya sea de precio y cantidad, cuando tiene impuesto. Variación de precio y aparte la variación de cantidad. Cuando tiene impuesto, con impuesto. Como punto siete, vemos, pero la variación de precio y la variación de cantidad, pero cuando sea subsidio. Así que esto lo vamos a copiar, vamos a cambiar acá. Y acá será cuando tenga subsidio. Esto no. Como octavo punto, vamos a ver lo que es netamente el impuesto. Y como noveno punto, vamos a ver lo que es el tema del subsidio. Ahora, en todo lo que es mercado, en la parte práctica, vamos a ver netamente estos nueve puntos de acá, ya. Netamente ecuación de la demanda, oferta, punto de equilibrio y demás. Hoy día vamos a ver la teoría sobre eso, los gráficos y demás cosas. Entonces, ¿qué comenzamos primero? Vamos a comenzar primero con la ecuación de la demanda. Y como la Inge ya lo explicó alguna vez, ya. Yo voy a copiar esta parte de acá. Y vamos a hacer un gráfico de la demanda. En el gráfico de la demanda, ¿qué voy a poner acá? ¿Qué tiene la demanda, a ver? A lo que hemos visto. ¿Cuál es la conducta que tiene la demanda? ¿Alguien se acuerda? Cuando el precio sube, la cantidad baja. Cuando el precio baja, la cantidad llega a subir. Este hemos visto, ¿no? Entonces, pongamos acá, a ver, lo que es demanda. Y vamos a graficarlo en un eje cartesiano, ¿no? Vamos a graficarlo. En la parte de acá, yo voy a poner lo que es el precio. Y en la otra parte, voy a poner lo que es la cantidad. Así que acá pongo precio. Y en esta parte, vamos a poner lo que es la cantidad. En teoría, nunca se hace una gráfica, pero ya. O sea, vamos a hacerlo porque sí, amor. Porque la Inge quiere que hagamos la gráfica. ¿Qué hacemos acá, amor? Por si acaso, la demanda, como hemos visto, siempre tiene una pendiente negativa. Negativa. Entonces, la gráfica sería algo así, amor. Y ahora esto le ponemos un poco más. Y al hacerlo de esta manera, a ver, un poco más acá. Yes. Ya, esa es la gráfica. Siempre, por si acaso, tiene una pendiente negativa. Así que pongamos acá, como dice la Inge, la pendiente se denomina la M. Y esta pendiente es negativa. Esta es la M menor. Ya. Entonces, esta es la pendiente negativa. ¿Cómo sé? ¿Por qué sé que es negativa? Porque claramente lo podemos ver de esta manera. Y esto sí satisface. Como la Inge les dijo, siempre tiene dos puntos. El primer punto es un ejemplo. Pongamos acá un precio. Cuando el precio estaba, no sé, a cinco bolivianos, la cantidad era, no sé, nos damos una cantidad cualquiera. Así que esto hagámoslo acá con un color azul. Para que lo vean. Y le tiramos un poco más de grosor. Por acá. Esto más por acá. Y ahora de acá que baje hasta abajo. De esta manera vamos a ver lo que es la gráfica. Y van a definir lo que es, como se dice, la conducta. Aunque no es necesario, pero lo vamos a hacer porque sí. Porque no hay nada más que hacer. Entonces, acá tiene un precio uno. Acá ponemos lo que es el precio número uno. Y acá ponemos lo que es la cantidad número uno. Ahora, tengo eso. Y este sería más o menos el punto acá, como pueden ver. En este punto número uno ocurre eso. Y esto pongamos de color negro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el precio sube? Si el precio sube, pongamos acá. Si el precio subió a, de lo que era el P1, ha subido un poco más. Sube a P2. ¿Qué pasa con la cantidad? Como pueden ver acá en la gráfica. La cantidad va a llegar a bajar. Así que esto lo voy a poner de un color diferente. Pongamos este formato. Y cambiemos de color a color verde. Y acá a color verde. Color verde. Entonces, siempre que el precio sube, como se puede ver acá. Pongamos acá ya un precio de dos. La P2. ¿Qué pasa con la cantidad? La cantidad va a llegar a bajar. La Q2 va a ser menor, ¿cierto? Así que ponemos acá la Q2. Cuando el precio sube, la cantidad baja. Pero, ¿qué pasa si el precio baja? Entonces, acá si lo hacemos de vuelta con más colores. Esto va a ir recto. Si el precio baja, cambiemos esto a otro color. A ver, pongamos un color que es más o menos, a ver. Celeste, ¿no? No. A lo que sea este color verde. Cuando el precio baja, en el caso acá, acá estaría la P3. ¿Qué pasa con la cantidad? Sube. Sube, ¿no? Ahí claramente se puede ver en la gráfica, ¿no? La cantidad va a subir. Así que esto quedaría algo por acá. Y esto pongamos de ese color verde. Esto queda más por acá. Y acá ponemos lo que es la cantidad número 3. Este es para que sepan de dónde sale la conducta de la demanda. Y de esta manera hemos visto que podemos darnos cuantos puntos queramos. Pero lo más principal es saber eso. Es decir, que siempre que el precio sube, la cantidad llega a bajar. Y siempre que el precio baja, la cantidad llega a subir. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que me importa saber de la demanda? Yo cuando haga los ejercicios, siempre debo comprobar eso, la conducta. En la demanda, ponemos acá la demanda. Siempre, y acá voy a poner esto por acá, a ver. En la demanda, ponemos esto por acá. Precio, y acá voy a poner lo que es cantidad. Y ahora esto acá lo vuelvo a copiar y lo pongo acá abajo. Y ahora, en la demanda, ¿qué decimos? En la demanda, siempre que el precio sube, la cantidad llega a bajar. Como hemos visto en el punto 2, ¿no? Subió y la cantidad bajó. Ahora, siempre que el precio baje, la cantidad llega a subir. Y esa es la conducta de la demanda. O sea, hicimos este gráfico, ¿para qué? Para demostrar que esto sí cumple, que la conducta de la demanda siempre va a ser esa. Cuando el precio sube, la cantidad baja. Cuando el precio baja, la cantidad sube. ¿Alguna pregunta sobre la demanda? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro por qué la conducta es así? Creo que sí, ¿no? Yes. Entonces, pasemos al otro ejemplo. Yo sé que parece un poco aburrido, lo sé, porque hasta a mí me puede aburrir, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que aguantarlo más, lamentablemente. Entonces, hagamos acá ahora la oferta. Eso es lo que es demanda. Este es el punto 1. Para la oferta es similar, pero ya no tiene pendiente negativa. Para la oferta, ¿cómo sería? ¿Alguien que se acuerda? Si el precio sube, la cantidad sube. Y si el precio baja, la cantidad baja. Exactamente, muy bien. Pero la pendiente es positiva, ¿no? Así que pongo acá que la pendiente va a ser positiva. Y en la gráfica, si yo quiero graficar, va a ser de esta manera. Va a ir subiendo. Y ahora le doy esto un poco más de tamaño o de grosor. A ver, pongamos. Yes, ahí. Y bueno, comencemos así la gráfica. Pongamos un punto cualquiera. El punto número 1 lo voy a situar al medio, en la parte de acá. Y esto lo voy a copiar. Y lo pongamos en la parte de acá. Este va a ser mi punto número 1, que se encuentra ahí. En ese punto de ahí, como se puede ver, en ese punto de ahí, obtengo lo que es un precio 1 y una cantidad número 1. Entonces, acá está lo que es el precio 1 y en la parte de abajo está lo que es la cantidad número 1. Ahora, en el caso acá, si yo me doy otro punto, una vez que el precio sube, entonces voy a poner esto más acá arriba. Porque el precio, pongamos que va a subir el punto 2, lo pongo en la parte de acá. Una vez que el precio sube, lo voy a graficar y vamos a ver qué pasa con la cantidad. Se encuentra por acá, esto sigue subiendo y acá está el precio. Ahora vayamos a ver la cantidad. En el caso de la cantidad, si yo puedo ver, lo voy a interceptar al punto y esto va a bajar hasta abajo. Voy más o menos por acá, por acá. Iría algo así. Y esta cantidad la demás lo pongo por acá. Y este va a ser mi punto número 2. Como pueden ver, se encuentra ahí. Entonces, acá voy a poner lo que es la cantidad número 2, la Q2. Bueno, ya tengo acá el punto 1, punto 2. Ya sé que cuando el precio sube, la cantidad sube. Ahora veamos qué pasaría si la cantidad o el precio baja. Si el precio baja, como pueden ver acá, hagámoslo que baja hasta acá. Una vez que el precio baja, acá voy a poner lo que es el punto número 3, el precio 3. El precio 3 se va a encontrar acá y la cantidad también, como se puede ver, va a llegar a bajar. Entonces, esto pongo por acá, por acá va a estar mi cantidad y mi punto sería más o menos por el tema de acá. Y ahí va a estar mi cantidad número 3. Esta es la cantidad número 13. Entonces, al ver esta gráfica, yo puedo definir y puedo decir la conducta. La conducta de la oferta va a ser la siguiente. Así que esto voy a copiar, lo voy a poner. En la parte de acá, acá ponemos lo que es oferta. A ver, acá pongo lo que es oferta. Y ahora pongo lo que es el precio y la cantidad. Entonces, esto va a ir más o menos por acá. Y esto va a ir por la parte de acá. Ahora, al ver la gráfica, yo sé que siempre que el precio sube, la cantidad también sube. Como el punto número 2, siempre que el precio sube, la cantidad también va a llegar a subir. Ahora, ¿qué puedo decir aparte? Es decir, siempre que el precio baje, la cantidad también va a bajar. Cuando vemos el punto 3, siempre que la cantidad baje y el precio baje. Así que pongo acá la conducta. El precio baja, la cantidad baja. Y bueno, esa es la diferencia entre oferta y demanda. Son casi la misma. Tiene pendiente negativa, tiene pendiente positiva. Lo que me importa saber es la conducta. Cuando haga cualquier ejercicio, yo debo comprobar siempre. Ese es el mejor consejo. Hago cualquier ejercicio, lo debo comprobar. Como tengo X1, X2, Y1, Y2, antes de hacer el cálculo de la ecuación de la recta, lo voy a comprobar. Y si cumple la conducta, es que está bien. Pero si es que no llega a cumplir la conducta, es que algo debe estar mal. Algo me estoy equivocando y lo estoy fregando. Así que tomen eso en cuenta. O lo estoy interpretando mal. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan sobre eso? ¿Está claro cuando es demanda y cuando es oferta? ¿Y cómo es la conducta? Todo claro, auxiliar. Ya. Gracias. Entonces pasemos ahora a los casos especiales. Por si acaso, acá pongamos lo que es la curva. Estos son los gráficos o las curvas en oferta y demanda. También existen casos especiales donde la curva, donde la curva, como les decía, no va a ser pendiente negativa, tampoco pendiente positiva. Eso es mal. Realmente por parte teórica, ¿no? Y también lo vamos a explicar, porque eso lo explicaba la INGE cuando estábamos en clases presenciales. Así que pongamos similar esto acá. y ahora esto, a ver, por acá no. A ver, borremos todo esto y que quede solamente eso. Esto que quede, por si acaso. y esto por acá. Y ahora todo esto lo vamos a mover a la parte de acá. Y acá hago otro pequeño gráfico. A lo por así, esto más fuerte. Ya, como les decía, existen casos especiales. Y acá vamos a ver los casos especiales. A ver, pongamos esto. Y son los casos especiales. Que generalmente nunca han entrado en un examen. Siempre, siempre, siempre ha sido oferta y demanda, así como se ve en la gráfica. Pero esto se lo explica la INGE siempre por si acaso, pero nunca entró hasta el momento que yo he visto, ¿no? Los casos especiales son cuando tiene una pendiente igual a cero y cuando la pendiente es infinito, indeterminada. Entonces, en ese caso, cuando la pendiente es igual a cero, cuando la pendiente va a ser igual a cero, es un caso especial. Esto acaba, esto lo voy a copiar. Y acá va a ir lo que es el precio. Y en la parte de acá va a ir lo que es la cantidad. Existen casos especiales para lo que es, como les decía, para lo que es oferta y para lo que es demanda. Pero, a nosotros nos importa netamente lo que es demanda. Entonces, la curva de los casos especiales sería una gráfica como esta. A ver, en el caso que la pendiente es cero, la gráfica, ¿cómo sería? La gráfica va a ser de la siguiente manera. Siempre que la pendiente es cero, sería algo así. algo así. Y ahora, a esto le voy a poner un poco más de grosor. Yes. Y esto es cuando la pendiente es igual a cero, en un caso especial. El punto uno, el punto uno se va a encontrar por esta parte. el precio uno. Y acá voy a poner, y acá voy a tener lo que es el punto número dos. Por acá. Y esto que voy a sacar. Ya. En este caso, acá, en este caso especial, el punto uno es el de acá. Vamos acá. No. Esto acá. Y acá voy a poner lo que es uno. Y el punto dos se va a encontrar en la parte de acá. Este es el punto número dos. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería acá. Para un precio, el precio uno va a ser igual al precio dos. Esto en el caso de un caso especial, cuando la pendiente es igual a cero. El P uno va a ser igual al P dos. Y en este caso de acá, cuando el precio uno es igual al precio dos, podemos ver que se encuentra encima. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad? Con la cantidad, yo al graficar esto, de acá abajo lo voy a poner de color, de un color verde. Y esto lo voy a hacer un poco más grueso. algo por aquí. Ya. ¿Y acá qué va a ir? Acá va a ir lo que es la cantidad número uno. Acá pongo lo que es la cantidad número uno. Ahora, en la parte de acá, yo voy a poner lo que es la cantidad número dos. Así que acá voy a poner la Q uno y acá pongo lo que es la Q dos. Ahora, este tipo de caso especial, el examen no va a entrar, de entrar les digo, no va a entrar esto, pero sí es bueno que lo sepan, por si en algún momento quieren, no sé, van a ver, o puede que entre una parte teórica. Esto ocurre generalmente en una cosa. Cuando nosotros vamos a un buffet libre a comer, no es que pagamos una cantidad, pongamos 80 pesos por plato y existe toda variedad de comida. No importa yo que saque una carne, o saque un poco y coma, voy a pagar el mismo precio, pero si yo ocupo mayor cantidad, igual voy a pagar el mismo precio porque es un buffet libre. Pasa lo mismo con el internet, con el internet que el wifi, si yo pago mensualmente 153 bolivianos y solamente entro para mirar WhatsApp nada más y ahora que yo pague 153 bolivianos y me ponga a descargar el video, mirar películas de Netflix, un montón de cosas, por más que ocupe o no ocupe el servicio, la cantidad que ocupe el tiempo que vaya ocupando o no, voy a seguir pagando el precio de 153 bolivianos. Ese es mi plan del wifi y voy a pagarlo sí o sí, por más que lo esté ocupando o no lo esté ocupando. En ese caso la pendiente es cero. El precio va a ser igual ya sea que ocupe menor cantidad o ocupe si no mayor cantidad sigue voy a pagar el mismo precio. Así que este es un caso especial que no entra pero es bueno que lo sepan y este es el primer caso pendiente igual a cero. También existe otro caso acá lo voy a poner cuando la pendiente es indeterminada o es más o menos infinito se podría decir. A ver busquemos el logo de indeterminado a ver formas no pongamos en la parte ecuacional si pillo la indeterminado o creo que no está por acá pero ya a ver lo voy a dibujar acá con esto pongamos esto pongamos ya y ahora esto lo voy a poner un poco más grueso ya cuando la pendiente es indeterminada y esto un poco más cuando la pendiente es indeterminada cómo sería el gráfico el gráfico va a ser de la siguiente manera esto va a ir por acá y esto va a subir algo así algo así en la gráfica ¿eso qué es lo que ocurre? en esta gráfica que podemos ver la cantidad uno va a ser igual a la cantidad número dos pongamos acá primero mi primer punto mi punto número uno se va a encontrar acá este va a ser mi punto número uno así que pongamos el punto uno acá en este punto uno que tengo pongamos acá lo que es la cantidad uno pongo que la cantidad uno se encuentra ahí y ahora voy a poner lo que es el precio uno así que de acá voy a copiar esto acá y la vamos a poner en la parte de acá más o menos por acá esto es lo que viene a ser el precio número uno entonces acá voy a poner lo que es el precio número uno a ver más por acá y acá ponemos el precio número uno se encuentra acá ahora ¿dónde iría mi punto dos? si el precio baja en este caso acá cuando la pendiente es indeterminada sería por acá va a seguir la misma cantidad por si acaso acá ponemos de vuelta lo que es el punto número dos y ahora esto acá lo voy a modificar por acá y lo voy a poner de otro color más o menos pongamos esto de color verde el precio iría por la parte de acá acá iría lo que es el precio dos entonces cuando es el caso especial con la pendiente indeterminada la cantidad uno va a ser igual a la cantidad número dos así que pongo Q1 es igual a Q2 y esto cuando ocurre en la vida por ejemplo en el caso de cuando hubo cuando comenzó el COVID cuando comenzó la pandemia ¿qué es lo que pasaba? ¿se acuerdan que el oxígeno comenzó a subir al igual que el barbijo? me acuerdo que yo he comprado un barbijo compré en la farmacia farmacor a cinco bolivianos pero actualmente ¿a cuánto está el barbijo? si vamos la ramada está a dos pesos la caja de cien unidades está a diez pesos el más trucho está a quince depende es que llega a ocurrir esto en algún caso cuando la demanda es demasiado y existe poca cantidad lo que hacen es elevarlo a un precio elevado lo pueden subir de precio y la gente por necesidad puede llegar a comprar también puede ser un caso ese pero generalmente eso no ocurre en un examen cuando veamos la parte de los exámenes haciendo la parte práctica nunca vamos a ver pendiente indeterminada tampoco pendiente cero es por teoría que si existe siempre vamos a ver la parte de acá cuando el precio sube cantidad baja precio baja cantidad sube o vamos a ver la parte de acá pero esto es por si algún caso así para que sepan digamos que por teoría existe existe con pendiente igual a cero y también existe con pendiente indeterminada alguna pregunta sobre esto alguna duda que tengan como les digo acá no va a entrar al examen para nada pero la gente quiere que lo sepan por si acaso que si existe pendiente igual a cero pendiente indeterminada dudas preguntas jóvenes ya pasemos al siguiente y bueno como dijo la INGE ya hemos visto lo que es la ecuación de la demanda hemos visto lo que es la ecuación de la oferta vayamos ahora a lo que es el punto de equilibrio así que eso pongamos de color negro el punto de equilibrio que es el punto de equilibrio eso lo hemos visto conmigo en la yuantía el punto de equilibrio no es nada más ni nada menos que una intercepción entonces acá si quieren lo vamos a leer a graficar de ambos más que todo esta clase es pura gráfica lo que vamos a hacer así que acá voy a copiar esto de acá a ver esto lo borro lo voy a borrar y la gráfica sería más o menos algo así eso que queda acá por gráfica sería esto muy bien acá voy a copiar esta curva esto es la ecuación o la curva la recta de la demanda acá voy a poner lo que es demanda ya la demanda y la oferta va a ir en sentido contrario esta gráfica va a ir la pongo por acá y esta va a ser la oferta así que esto lo voy a poner de color azul muy bien y acá voy a poner lo que es oferta cuál sería el punto de equilibrio de esto el punto de equilibrio como dijo la ingeniera es aquel punto que se llega a interceptar la oferta con la demanda en este caso acá el punto sería el de acá creo que lo voy a hacer de vuelta ya ahí el punto sería en la intercepción entonces qué podemos decir yo puedo decir que en este punto la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofertada así que acá voy a poner en grosor un poco más grueso y aparte va a ser subrayado en este punto de ahí la cantidad la cantidad a ver la cantidad y pongamos acá abajito no pongamos esto ecuación y yo digo acá que la cantidad demandada de la demanda va a ser igual a la cantidad de la oferta por si acaso esa fue una pregunta teórica del semestre pasado en el punto de equilibrio de la cantidad y desde el pronóstico A B C decía que la cantidad demandada era igual a la ofertada igual decía mayor menor y demás así que en ese punto acá la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofertada y se va a llegar a tener un precio de equilibrio en el cual se va a equilibrar así que esto lo pongo hasta acá y acá va a ser el precio de equilibrio el precio de equilibrio y como saco este punto de equilibrio Erwin esto lo sacamos de la siguiente manera haciendo lo que es un sistema de ecuaciones puedo ocupar acá el método algebraico por matrices puedo ocupar cualquier método pero por lo general por lo general siempre es bueno o es recomendable ocupar el método de igualación así que siempre que ustedes para sacar el punto de equilibrio lo que la INGE dice y lo que yo digo lo más recomendable siempre va a ser ocupar el método de igualación método de igualación y en este método de igualación lo que vamos a hacer es vamos a igualar lo que es pongamos acá primero este es por si acaso el punto 3 donde vamos a ver estamos viendo el punto de equilibrio así que esto lo voy a poner todo por acá le damos más grande grande y esto que vaya acá al medio en el método de igualación lo que vamos a hacer es vamos a igualar y es recomendable siempre igualar la oferta con la demanda así que solamente hacemos lo que es su método de igualación igualamos la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda y de esa manera una vez que hacemos la igualación de acá voy a obtener lo que es el punto de equilibrio voy a obtener pongamos un montón de puntos voy a obtener en la parte de acá lo que va a ser pongamos acá el P el P de equilibrio va a ser un precio y una cantidad de equilibrio ponemos acá X de equilibrio donde está mejor no de esto voy a obtener lo que es la cantidad de equilibrio y aparte voy a obtener lo que es un precio de equilibrio una Y así que esto lo pongo para acá lo voy a copiar y si acá sería lo que es el precio y la cantidad bueno más que todo eso de esa manera se puede calcular el punto de equilibrio bueno apreste la gráfica y acá está cómo se resuelve se resuelve por un método de igualación igualando oferta con demanda hago los cálculos ese cálculo que sale acá la cantidad reemplazo en la ecuación de la demanda y así obtengo lo que es el punto de equilibrio alguna pregunta sobre eso alguna duda que tengan si hay tiempo vamos a hacer lo que quiero hacer un ejercicio quiero que primero explicar lo que quiere la gente explica después hacemos un ejercicio bueno vayamos al tercer punto a ver ya vimos ecuación de la demanda vimos ecuación de la oferta vimos punto de equilibrio ahora vamos a ver el punto de equilibrio con impuesto y para eso hay que hacer otra gráfica más ya pongamos acá el punto 4 estoy a copiar voy a poner y acá va a ser el punto de equilibrio pero con impuesto así que acá voy a poner con impuesto y esto si lo vemos de esta manera acá voy el punto número 4 vamos a hacer lo que es una gráfica la gráfica que vamos a hacer es primeramente voy a copiar tal cual esta esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ya ahora esto lo voy a borrar esto que se quede esto lo voy a borrar esto también lo voy a borrar y lo de acá también entonces ¿cómo haría esto acá ahora? si este es mi punto de equilibrio el primero el de negro vamos a y si aplicamos si yo llego a aplicar a este punto de equilibrio lo que es un impuesto ¿qué es lo que ocurre cuando aplico un impuesto? por si acaso el impuesto siempre va a afectar a lo que es la oferta no puede afectar a la demanda entonces ¿cómo sería algo así? si yo lo grafico mi nueva mi nueva oferta se podría decir cuando tiene un impuesto lo que va a ocasionar es que el precio suba y que la cantidad llegue a bajar así que pongamos esto acá de otro color pongamos de color verde y ahora acá sería mi nuevo punto de equilibrio siempre que tenga impuesto el nuevo punto de equilibrio va a ser de esta manera entonces esto si lo voy graficando por la parte de acá voy a obtener lo siguiente esto va a ir acá esto va a ser más por acá y esto va a llegar por acá y ahora voy a terminar voy a copiar esto acá no no sí esta va a ser la normal este es el punto de equilibrio número uno y cuando yo le aplico un impuesto al punto de equilibrio lo que va a costumbrar es que la nueva oferta va a ser con impuesto y acá pongamos si quieren con impuesto entonces esto lo voy a poner más o menos por acá y lo voy a poner de color verde entonces ¿cuál sería la conducta del impuesto? si usted ve la gráfica acá ¿qué es lo que ocasiona un impuesto? viendo la gráfica acá esta es la oferta sin impuesto y esta es la oferta con impuesto ¿qué es lo que hace ver? ¿cuál puede acción? y acá voy a poner a ver esto pongo por acá y esto es lo que me importa que sepan siempre que tengamos impuesto va a tener una conducta ¿cuál sería esa conducta? esa conducta va a ser de la siguiente manera el precio y la cantidad siempre que se aplique un impuesto ¿qué es lo que ocurre? si ven la gráfica pongamos acá con impuesto y acá pongamos 5 y esto pongamos de color azul ¿qué podemos decir al ver eso? que el precio sube y la cantidad baja exactamente esa es la conducta que tiene el impuesto siempre que yo voy a aplicar un impuesto cuando se aplique un impuesto esto me va a ocasionar que el precio suba siempre el precio va a subir y la cantidad va a llegar a bajar así que eso lo quiero que lo sepan siempre que se aplique un impuesto el precio sube y la cantidad va a llegar a bajar eso siempre cuando se aplique lo que es un impuesto entonces ¿qué más podemos decir? a ver lo que podemos decir acá que la oferta bueno que el impuesto siempre se aplica en la oferta a ver esto voy a poner acá y acá pongo que el impuesto siempre se aplica en la oferta a ver esto lo pongo más por acá y bueno ya ¿qué más podemos decir? a ver acá acá podemos decir lo siguiente primeramente va a ver como pueden ver acá en la gráfica esta oferta acá es una oferta sin impuesto la oferta azul pero cuando la oferta es con impuesto es la verde ¿no? o sea que necesito hacer otra ecuación lo que se hizo otra ecuación de oferta y lo que cambia lo que cambia acá sería lo siguiente esto lo pongo por acá y ahora pongo lo que es la ecuación acá va a ser la ecuación de la oferta esta es la normal esto pongamos de color azul ¿de acuerdo? es la que tengo ¿de acuerdo? pero al aplicarle lo que es al aplicarle yo lo que es el impuesto lo que va a ocasionar es que esto se va a oler pongamos acá de color verde más o menos así y esto acá está afectado por un impuesto así que esto lo vuelvo acá y pongo de oferta de oferta de impuesto y bueno ahora después de todo esto como pueden ver como saben es una ecuación cualquiera acá va a ir la ecuación pongamos punto 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 porque es una ecuación la que va a ir lo que hacemos nosotros no es nada más que acá le sumamos lo que es el valor del impuesto siempre que sea impuesto se llega a sumar así que esto lo voy a poner de color rojo y eso lo vamos a ver en la yuantía muy bien sobre ese tema ahorita estamos viendo de manera teórica todo lo que se hace o lo que no se hace ¿no? y esto acá es igual es igual y lo mismo punto 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 y qué es lo más rescatable esto quiero que ustedes sepan de esto acá lo siguiente solo me importa que aprendan para la yuantía y para hacer todos los ejercicios lo que sí quiero que aprendan es esto que es la conducta del impuesto nada más esto es lo principal que quiero que sepan lo demás es puro relleno nada más si ustedes aprenden esto les va a ir bien porque sí o sí se necesita pasar la parte de ejercicio saber la conducta cómo es lo que se aplica y a ver de acá qué me importa saber de esta lámina acá lo que en verdad me importa es saber la conducta de la demanda así que esto lo pongo más acá lo voy a encuadrar porque es lo más importante lo más resaltante de todo esto y de la parte de la oferta lo más resaltante va a ser esto acá la conducta nada más lo demás es puro complemento para que no sea tan aburrido y bueno ya vimos la parte del punto de equilibrio con impuesto qué es lo que hago cuando tengo un punto de equilibrio con impuesto primero lo que hago es calcular la nueva ecuación de la oferta con impuesto así que pongo acá la ecuación de la oferta esta es la que encontré sacando de datos cuando lea interprete ocupo esto y a esto yo le voy a sumar el valor del impuesto porque cuando hagamos ejercicios me va a decir inciso A inciso B inciso C inciso D E F y demás cuando lleguemos al inciso C seguramente me va a decir si el impuesto va a ser de 10 bolivianos o va a ser de 15 bolivianos cuál sería el nuevo punto de equilibrio primer paso a verificar tanto segundo paso y así voy a ir resolviendo paso por paso y voy a hacer acá que la ecuación de la oferta afectada por un impuesto solamente va a ser acá sumado más impuesto nada más y una vez obtenga la nueva ecuación acá la nueva ecuación de la oferta con impuesto lo que hago es hacer un punto de equilibrio voy a encontrar este punto acá y cómo encuentro este punto ahí mediante un método de igualación voy a igualar lo que es en la parte de acá se debe igualar la ecuación de la oferta con la demanda pero cuál oferta ya no la oferta sin impuesto voy a igualar la oferta pero la oferta con impuesto a ver esto por acá y de esa manera yo voy a encontrar lo que es el nuevo punto de equilibrio afectado por un por un impuesto eso lo pongo por acá y así vamos a encontrar un nuevo punto de equilibrio pero cuando sea afectado por un impuesto más o menos por acá sí punto de equilibrio afectado acá por un impuesto y así obtenemos lo que es ese tipo de inciso más que todo yo sé que no se entiende pero cuando ya veamos la parte de ayubantía ahí sí la vamos a entender hasta yo no entendía cuando explicaban así pero bueno algo hay que hacer alguna pregunta sobre esto por si acaso como pueden ver la curva se va a desplazar hacia la izquierda así que acá voy a hacer lo que es una línea y se puede ver que esta curva se desplaza hacia la izquierda pongamos esto un poco más grueso pongámoslo de color rojo y que sea con una sombra negra ya este es en el caso del impuesto en el caso del subsidio es diferente está todo ¿verdad? ¿alguna pregunta que tengan? no, no o sea ya entonces pasemos ahora al otro punto al punto número 5 este es el punto número 4 y si pasamos al punto número 5 el punto número 5 me dice el punto de equilibrio con subsidio ¿y cómo sería el punto de equilibrio con subsidio? sería la siguiente manera lo que hacemos es una gráfica esto lo voy a copiar esto va a ser con subsidio subsidio y ahora este es el punto 5 por si acaso este es el punto 5 y ahora lo que hacemos es lo siguiente vamos a hacer otra gráfica más para demostrar cuál es la conducta del subsidio esto esto acá lo voy a copiar tal cual y lo vamos a poner en la parte de acá entonces a ver esto lo movamos por acá todo esto por acá y esto este es acá el azul es mi punto de equilibrio normal bueno esta es mi oferta pero este es normal así que esto borrémoslo el punto de equilibrio se encuentra en el medio así que acá pongamos esto acá más o menos por acá y ahora ponemos esto por la parte de acá así obtengo lo que es mi punto de equilibrio esta es la oferta y esta es la demanda ahora qué es lo que pasa si yo aplico un subsidio yo aplico un subsidio qué es lo que me llega a ocasionar un subsidio lo que me llega a ocasionar es lo siguiente el nuevo punto sería más o menos por acá bueno la nueva red vamos por acá y mi punto estaría acá así que esto lo voy a modificar más o menos por acá y esto va a ir de acá hasta acá ahora esto de acá de verde que ustedes ven es mi oferta pero la oferta va a ser afectado por un subsidio así que esa es la curva con subsidio pongamos SBA de subsidio y lo que es de azul es sin subsidio así que esto lo pongamos acá es sin y pongamos de color azul ¿no? entonces ¿qué podemos decir de esto? ¿cuál se cree que sería la conducta al ver esa gráfica? ¿cuál es la conducta? ¿el precio baja? ¿la cantidad de azul? exactamente muy bien así que acá pongamos el subsidio a ver este le voy a quitar el grosor y vamos a ponerlo de color negro en el caso del subsidio siempre siempre así que acá pongamos el precio y acá ponemos lo que es la cantidad que cuando se aplica un subsidio lo que ocasiona el subsidio es que el precio va a llegar ¿a qué? a bajar ¿no? ¿y qué va a llegar con la cantidad? la cantidad va a llegar a subir entonces se lo voy a modificar a ver ya lo que pasa es que siempre que aplique un subsidio el precio va a llegar a bajar y la cantidad va a llegar a subir y ahora voy a copiar este cuadrito y esto es lo más importante que quiero que sepan siempre que se aplica un subsidio el precio baja y la cantidad sube y bueno ¿qué más podemos decir? podemos decir que la curva se va a desplazar ¿hacia dónde? ¿hacia la izquierda o la derecha? se desplaza hacia la derecha y bueno de esta manera pueden ver ahí la gráfica de cómo es el punto de equilibrio con subsidio y cómo sería esto a ver como les dije el impuesto y el subsidio siempre afecta a la oferta nunca va a afectar a la demanda porque siempre se afecta la oferta cuando yo voy a comprar a ver ¿se acuerdan cuando van a comprar no sé el chidiwano a comprar alguna pieza de la computadora algunas tiendas te preguntan ¿lo quieren con factura o sin factura? y claro cuando compramos con factura el precio está más caro si un ejemplo yo fui a comprar tinta para mi impresora y me dijo lo quieren con factura sería 250 pero si me compras sin factura se la vendo a 180 como que wow o sea hay gran diferencia así que ahí estaría lo que es el impuesto lo podría decir así que bueno eso es lo que ocasiona siempre que hay impuesto lo que hace es precio sube cantidad baja y siempre que existe subsidio el precio baja y la cantidad llega a subir porque ¿quién no va a comprar cuando el precio está bajo? así que esa es la conducta y ponemos acá lo mismo el subsidio igual se aplica siempre en la oferta como se puede ver nunca se aplica en la demanda así que ponemos acá que el subsidio el subsidio a ver siempre se aplica en la oferta y bueno la manera como se resuelve es la misma primeramente acá tengo esto voy a copiar esta es mi ecuación de la oferta como se puede ver acá la oferta y si tengo subsidio ¿se acuerdan que cuando era impuesto siempre se llegaba a sumar? ahora siempre que sea subsidio va a ser un poco diferente siempre que sea subsidio yo voy a llegar acá pongamos la ecuación de la oferta afectada por una acá pongamos Sb que es subsidio en vez de sumar esto llega a restar así que le pongo menos Sb ¿se acuerdan? y ahora esto lo ponemos de color rojo en otras palabras siempre que yo tenga subsidio esto en la ecuación de la oferta siempre se va a llegar a restar nunca sumar solamente el impuesto suma el subsidio llega a restarse y de esa manera obtengo lo que es la ecuación de la oferta afectado por un subsidio ahora ¿qué es lo que hago? para encontrar ese punto de equilibrio que está acá con subsidio lo que yo hago es aplicar de vuelta el método de igualación junto pero con que acá voy a igualar la ecuación de la oferta afectado con un subsidio así que pongo acá Sb y esto lo voy a igualar con la ecuación de la demanda y de esa manera yo voy a encontrar lo que es el punto de equilibrio pero afectado por un subsidio y ese punto de equilibrio afectado por un subsidio debo comprobarlo con la conducta del subsidio el precio debe bajar del punto de acá y la cantidad tiene que subir así que acá pongo lo que es el punto de equilibrio afectado por un subsidio y bueno de esta manera ya acabamos el punto número 5 que es lo más importante lo más resaltante de esta parte acá es conocer la conducta del subsidio y es saber que siempre que tenga subsidio yo debo restarle a la ecuación de la oferta y siempre que tenga impuesto yo debo sumarle nada más eso es lo más importante que ustedes deben saber de esta parte acá alguna pregunta que tengan alguna duda sobre esto yo sé que cuando hagamos ayudantía a ver preguntas cuando veamos ejercicios que han preguntado en el examen no cuando veamos esto pero bueno que se puede hacer ya este sábado nos toca esos temas nos auxiliar vamos a avanzar esos temas acá aunque la INGE quiere avanzar ella me dijo que quiere la ayudantía para ir a avanzar con ustedes otra clase práctica yo le dije claro ahora ya avanzamos el punto 4 y el punto 5 veamos al punto número 6 la variación de precio y cantidad con impuesto en algún examen en algún examen puede que me pregunte calcúlame la variación de precio y cantidad cuando se aplica un impuesto de tanto entonces ¿cómo sería esto acá? esto sería la siguiente manera ponemos acá a ver la diapositiva nueva diapositiva y esto pongamos acá ya es un poco más grande 24 esta variación de precio y cantidad cuando se aplica lo que es un impuesto sería la siguiente manera ¿cómo encuentro esto? esto lo voy a encontrar primero cuando yo obtenga lo que es el punto de acá esto voy a copiar este es el punto de equilibrio afectado por un impuesto muy bien esto lo pongo acá ahora yo debo tener acá el punto de equilibrio que calculé que no está afectado por un impuesto el punto de equilibrio original o inicial y eso lo voy a tener cuando aplique la parte de acá voy a obtener ese punto acá ya entonces cuando tenga acá el punto de equilibrio afectado primero normal y el afectado por un impuesto tengo esos dos de acá ¿cómo encuentro la variación de precio y la variación de cantidad? entonces lo que hago acá a ver es lo siguiente esto copio esto pego y esto lo encuentro de la siguiente manera aplico acá a ver busquemos el delta de variación si ponemos por la parte de acá y buscamos ecuación ya variación de precio va a ser igual y voy a poner acá lo que es el valor absoluto dos cinco y busquemos por acá el valor absoluto es una línea yes y lo que hago acá netamente es lo siguiente voy a sacar el precio afectado por un subsidio este precio de acá y lo voy a restar bueno pongamos de vuelta esto más por acá y esto pongamos que es afectado a ver esto está afectado por un impuesto y ahora va a estar menos el precio normal algo así y de esa manera encontramos lo que es la variación de precio solamente es de los dos puntos de equilibrio hacer una resta hacer una diferencia de esto con esto pero con un valor absoluto nada más y así se encuentra lo que es la variación de precio ahora la variación de cantidad se le encuentra de la siguiente manera acá le pongo en vez de precio le pongo Q de cantidad y lo encuentro haciendo una diferencia hago la diferencia de la cantidad la cantidad de equilibrio afectada por un impuesto menos la cantidad de equilibrio original y esto por si acaso es con valor absoluto y así encuentro lo que es variación de precio y cantidad con impuesto nada más así que esto lo voy a encuadrar y lo vamos a poner en la parte de acá esto por acá esto por acá y esto por acá y este es el punto 6 puede que me pregunte el examen cálcúleme la variación de precio y cantidad o variación de cantidad tienen que hacer ustedes el punto de equilibrio normal y el punto de equilibrio afectado por si es un impuesto y después me calculan la variación la diferencia de esto menos esto pero con valor absoluto para que salga porque no no existe una variación negativa por eso es que ponemos siempre el valor absoluto siempre siempre así que hacemos la carga a esto pongámoslo más acá abajo y ponemos no no olvidar que es valor absoluto y siempre va a salir positivo no existe una variación negativa así que esto ponemos de acá le quitamos un poco el tamaño ponemos de color negro y lo ponemos en la parte de acá y este es el punto número 6 ya nos falta poco nos falta a ver ah bueno nos falta el punto 7 la variación de precio hay con subsidio muy bien entonces el punto 7 es similar a esto alguna pregunta sobre esto creo que no así que pasemos al punto 7 el punto 7 el punto 7 es la variación de precio y cantidad pero cuando tiene subsidio así que ponemos acá que es con subsidio con acá ponemos subsidio entonces como encuentro la variación de precio y cantidad cuando tiene subsidio es similar a esto o sea no es nada más que esto solamente que acá en vez de impuesto bueno copio primero el punto de acá y este punto de acá en vez del punto de equilibrio con impuesto lo que tengo va a ser acá el punto de equilibrio pero con subsidio acá le pongo lo que es la letra SB y nada más como encuentro la variación haciendo una diferencia lo mismo que acá así que acá voy a copiar de vuelta esta ecuación de acá y la variación de precio con subsidio no es nada más que el precio en equilibrio pero afectado por un subsidio va a ser menos el precio de equilibrio acá es decir voy a restar esto menos esto pero con valor absoluto y de esa manera encuentro lo que es la variación de precio para la variación de cantidad hago lo mismo lo que va a cambiar acá es que va a hacer acá variación de cantidad y acá va a ser en vez de poner el precio voy a poner la x de cantidad y acá pongo de vuelta la x de cantidad y de esa manera podemos obtener lo que es la variación de precio y la variación de cantidad esto por acá esto lo voy a encuadrar y como siempre no debo olvidar que el valor absoluto siempre lo va a que sea ahí va a tener un resultado positivo por más que esta variación de acá sea negativa este valor absoluto lo va a convertir siempre en positivo y así hemos matado el punto 6 y 7 alguna pregunta sobre esto o sea nunca va a salir negativo en ninguno de los casos nunca nunca siempre positivo no existe variación de precio negativo gracias ya y bueno vamos a concluir con las nos falta dos puntos más ya hicimos el 5 6 y 7 nos falta el punto número 8 el impuesto y bueno a ver esto voy a copiar y vamos a ponerlo en otra diapositiva el impuesto el impuesto se lo pregunta mayormente de la siguiente manera pongamos impuesto grande siempre enunciado les va a decir o les va a dar lo que son este para impuesto le va a decir una cosa calcúleme el impuesto si el precio sube si el precio baja y ahí yo debo saber número 1 la conducta no me puede decir calcúleme el impuesto cuando la cantidad sube yo digo no cuadra si la conducta el impuesto es que el precio sube la cantidad baja y al decirme la cantidad sube esto está mal eso no es impuesto o está mal planteado o es que la hija se equivocó y le puso impuesto cuando era subsidio así que por eso es bueno saber la conducta si yo no sé si yo no sé la conducta ya estoy fregado entonces en el punto número 8 lo que vamos a hacer acá para resolver cualquier ejercicio de impuesto o de subsidio yo debo tener lo siguiente como número 1 debo tener la ecuación de la oferta una ecuación de la oferta cualquiera pongamos acá y aparte yo debo tener una ecuación de la demanda cualquier ecuación de la demanda pongamos acá la letra D demanda ahora que más debo tener el enunciado me puede dar de dos maneras me puede decir cuando el precio sube cuando el precio baja así que pongamos esto por acá y decimos de la siguiente manera cuando el precio el PX como dice la INGE va a subir hazlo por acá cuando el precio suba el enunciado me puede decir calcúlenme el impuesto cuando el precio sube porque esa es la conducta esa es la conducta que tiene el impuesto que hace subir el precio ahora acá existen dos caminos la INGE me puede decir número uno me puede dar un porcentaje o me puede dar también lo que es un número así que ponemos por acá son esas dos opciones que puede haber algo por acá y ahora copiamos de vuelta esto acá y ponemos acá la INGE me puede dar un porcentaje me puede decir calcúlenme el impuesto cuando el precio sube un 10% o en un 10% así que acá está el porcentaje me puede dar el porcentaje o también me puede decir la INGE calcúlenme el impuesto cuando el precio suba en un boliviano también me lo puede dar en número existe esas dos maneras como me lo puede dar la INGE el ejercicio y que es lo que hago cuando tengo esto si es que me da el número o en un valor es mucho más sencillo pongamos esto por acá esto más acá esto por acá y cuando me da esto en un valor de un número esto no es nada más de hacer lo siguiente ese va a ser el número de la unidad que me está dando bueno el número bueno si me daba el valor sería esto va a ser igual al precio ya sea en dólares como me puede decir o en bolivianos en BS y nada más siempre me va a decir el valor en dólares o bolivianos pero si es que me da un porcentaje es diferente yo debo hacer ese porcentaje que se vuelva en un número y eso como lo voy a hacer si es que la Inge me dice un ejemplo me dice calcúleme el precio calcúleme el impuesto cuando el precio suba un 10% lo que yo debo hacer acá es calcular primero cuánto es este valor y lo que hago acá es primeramente el del punto de equilibrio voy a encontrar lo que es el precio de equilibrio y esto lo voy a copiar de la parte de acá pongamos donde está el precio este precio de equilibrio lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá después lo que yo debo hacer es debo sumarle el porcentaje el porcentaje del precio de equilibrio así que este porcentaje y acá me dice el 10% creo acá lo que voy a hacer es poner el 0.10 así que le pongo acá el porcentaje el número y a eso lo voy a multiplicar el precio de vuelta de equilibrio y así obtengo lo que es más o menos cuánto es el valor de aún como pueden ver esto es más o menos mecánico pero yo sé que no se entiende así pero bueno cuando hagamos ejercicios en verdad así aplicándolo se va a entender pero solo quiero que sepan lo siguiente el impuesto les puede decir cuando el precio suba y les puede dar en porcentaje o les puede dar en valor numérico no hay de otra y también me puede decir con cantidad esto lo voy a copiar también me puede hablar de cantidad y me puede decir calculame el impuesto cuando la cantidad la cantidad llegue a bajar y acá ponemos lo que es una flechita ponemos la flecha para abajo y de esa manera obtengo lo que es esto acá y esta cantidad también me la puede dar de dos maneras esta cantidad me lo puede dar en porcentaje o también me lo puede dar en un valor numérico así que acá ponemos que me puede dar en porcentaje o también me puede dar en un valor numérico y este valor ya no es dólar o boliviano este valor va a ser siempre en unidades y este porcentaje ¿cómo hago si me da en porcentaje? hago lo mismo que esto solamente que acá yo siempre sumaba porque el precio sube en la parte de acá siempre voy a hacer lo siguiente acá voy a poner lo que es la cantidad y como dice que la cantidad y como sé que el impuesto la cantidad baja acá debo ocupar el negativo y aplico lo mismo que acá caída acá voy a poner en vez de precio cantidad y así obtengo me puede decir calcúleme el impuesto cuando la cantidad baje un 10% pongo acá la cantidad de equilibrio menos el porcentaje si me dice 10% 0.10 multiplicado por la cantidad de vuelta de equilibrio y bueno esta es la manera que me pueden preguntar el impuesto solamente cuando el precio suba y cuando la cantidad baje y esto ¿cómo va? en función ¿a qué? a la conducta del impuesto porque sabemos que la conducta del impuesto era la acá así que esto lo voy a copiar y esto lo ponemos en la parte de acá y esto es lo que es impuesto ¿alguna pregunta? bueno lo más importante acá quiero que sepan esto la conducta y número 2 siempre que sea impuesto me pueden preguntar cuando el precio suba o cuando la cantidad baja no me pueden preguntar cuando la cantidad suba porque eso no es impuesto y me puede dar el precio en porcentaje o me puede dar el precio en número me puede dar la cantidad en porcentaje o me puede dar la cantidad en un valor de unidad eso es lo que es más importante que quiero que vayan aprendiendo nada más porque eso lo vamos a ver en la ayudantía y hagamos como último tema el subsidio que es similar a esto así que acá voy a poner el punto número 9 lo que la gente quería que avancemos y acá le vamos a poner lo que es el subsidio el subsidio y es lo mismo se aplica la misma lógica acá voy a tener lo que es primeramente un precio bueno perdón una ecuación de la oferta después voy a tener lo que es una ecuación de la demanda por acá y esto lo voy a dividir con una recta para que se vea esto lo voy a dividir ahí y le voy a poner lo que es un grosor negro voy a poner un poco más grueso le voy a poner una sombrita por acá y después lo que hacemos acá es cuando tengo una ecuación de la oferta una ecuación de la demanda debo tener acá también un punto de equilibrio y se aplica lo mismo acá existe el caso que yo tenga como primer caso el precio y en ese caso en este caso acá en subsidio el precio siempre llega a bajar y ahora copio similar todo esto bueno voy a copiar todo esto para no ser dos veces esto lo voy a copiar mejor y lo voy a poner en la parte de acá solo que acá va a ser cuando el precio va a llegar a bajar ya yes y es lo mismo esto me puede en porcentaje o también me lo puede en un valor ya en número ponemos acá valor y esto va a ser de la siguiente manera ponemos esto acá esto por acá este es el primer caso cuando el precio baja me puede dar en porcentaje o en esto acá y ahora el segundo caso esto acá voy a copiarlo y esto va a ser lo mismo esto lo copio por acá y acá va a ser que cuando la cantidad va a llegar a subir esto lo pongo por acá y esto lo hago arriba y lo mismo me puede dar en porcentaje o me lo puede dar en un valor numérico y bueno ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es saber la conducta que tiene la conducta del subsidio es la siguiente esto lo voy a copiar y yo sé que la conducta del subsidio es ¿cuál es la conducta del subsidio? les pregunto ¿qué pasa con el precio? ¿qué pasa con la cantidad? cuando el precio baja la cantidad sube muy bien cuando el precio baja la cantidad sube y como pueden ver lo mismo esto acá está aplicado a esto cuando el precio baja la cantidad llega a subir y eso es lo que quiere vamos a ver hoy día lo que la ingeniera que viera bueno vean más que todo las gráficas la teoría ¿alguna duda sobre cualquier parte que hemos hecho de los nueve puntos? ¿estaba claro esto? yo sé que no está claro así que para la ayudantía para esto vamos a hacerlo en números no en letras ni con gráficas vamos a aplicarlo en la ayudantía todo esto pero en números con ejercicio con datos y con modelos de exámenes del semestre pasado y van a ver que es sumamente sencillo no hay nada de que tenerle miedo y con esto vamos a concluir lo que es